¿Qué pasa con los parques industriales? ¿Qué pasa con los parques industriales? La Argentina de la crisis, la Argentina del 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, por suerte la dejamos atrás. Entonces hay que pasar a reemplazar eso que fue emergencia por algo más sustentable. Me parece que la generación de empleo a través de los polos industriales es el momento justo. Bueno, nosotros ahí con el Cianse tenemos una postura histórica que es acompañar el reclamo de los vecinos, de los vecinos de González Catán. Ahí no hay un vecino de González Catán que no te diga que tiene que cerrar sí o sí el Cianse. Ahí hay unanimidad en los vecinos de González Catán y también en los vecinos de La Matanza. Bueno, entonces, cierre el Cianse como siempre, como piden los vecinos de González Catán, en donde ahí hay una postura única. El CARE. El CARE, nosotros en el Consejo Liberante tuvimos una postura que lo vimos como una alternativa, pero no nos cerraba. No nos cerraban, no se votó a favor en ese momento y hoy está teniendo el CARE muchas dificultades para su implementación. Y que realmente a las dudas que teníamos, tenemos más dudas. ¿Se entiende? Porque si se está tardando tanto, realmente genera más dudas. Lo que nosotros creemos, y yo lo decía hace un rato, es comenzar con lo básico. Bueno, me parece que tampoco se está haciendo. Tiene que haber una articulación entre el Estado Municipal y la Provincia de Buenos Aires, que está a cargo de la educación con campañas de concientización, de prevención sobre el tema ambiental. Y después ir avanzando con otro paso que es con la separación en origen. Creo que ahí vamos a comenzar de a poquito a cambiar una historia que no viene bien en La Matanza. O sea, venimos bastante atrasados. Y ojalá que el CARE en algún momento, a ver, ya que se votó, que ya supuestamente están los recursos, bueno, yo tengo duda que eso funcione. Tengo duda que eso funcione. Si yo hubiese sido concejal no lo hubiese votado. Ya lo disprecebe un montón de veces. Y bueno, pero vuelvo al principio. Fuerte campaña de concientización en las escuelas, en los distintos barrios de La Matanza, con el tema ambiental, con la separación en origen, y ahí después vamos viendo. En el tema del área de obras públicas, bueno, reconocemos avances, pero falta mucho por hacer. Y en algunas cosas me parece que no se fue eficiente. Por ejemplo, algunos asfaltos no se hicieron con la planificación y con la calidad que hubiesen merecido. En algunos casos se rompieron rápido y en algunos casos la falta de planificación hizo que se hicieran sin los desagües correspondientes. Pero con respecto al tema de obra pública, que reconocemos algún avance y que se ha hecho, ahí hay que intensificar, hay que volcar más recursos, hay que establecer un orden de prioridades. Y una prioridad, yo siendo de la Ferrer, por ejemplo, es el insistir muy fuerte con el tema del entubamiento del arroyo Dupuy. Ustedes saben que el año pasado más de 20 inundaciones sufrieron los vecinos, por ejemplo, de parte de La Matanza por el arroyo Dupuy. Para nosotros va a ser prioridad, por ejemplo, el entubamiento de este arroyo, en donde ahí también hay que tener una acción en común, porque se van a necesitar partidas de la provincia de Buenos Aires. Emergencia sanitaria Es otro de los temas, junto con la seguridad, que es la gran preocupación de los vecinos. No hay conversación que no te digan los vecinos de La Matanza que conocen algún vecino o algún familiar que se tienen que ir a atender afuera de La Matanza. Eso significa que a pesar de que hubo algunos avances y algunos intentos, falta muchísimo para lo ideal. Entonces, me parece que nosotros, qué podemos hacer desde el Estado municipal es declarar la emergencia sanitaria. Declarando la emergencia sanitaria, ¿qué te permite? Volcar más recursos, porque vos lo establecés como prioridad al tema de la salud. Me parece que eso es esencial. Un pediatra que no está en una guardia, corre peligro un niño. ¿Está claro de lo que estamos hablando? Con la salud no se puede fallar, hay que ser muy eficiente. Una de las cuestiones que nosotros también estamos viendo a parte de la emergencia sanitaria es la creación de estos centros de atención rápidas, una especie de unidades de pronta atención en las distintas localidades de La Matanza. Me parece que esto es importante. Y aparte, a todos los anuncios que se han hecho, estos anuncios hay que dotarlos de eficiencia. Y eso vemos que está fallando. Yo te voy a poner un ejemplo. La ampliación del materno infantil de La Ferreres. Ya tenía que haber estado en funcionamiento hace dos años. Encima se hizo en un lugar, que es un espacio verde, que se utilizó una plaza. Dejamos eso de costado, ya se hizo ahí. Dos años que va demorando. Pero aparte no tenemos que construir grandes edificios y que son cáscara vacía. Después hay que dotarlos de médicos, de profesionales, todo eso. Entonces lo vemos que ahí nosotros, ¿qué hay? Hay un relato que no va acompañado con la realidad. Por lo menos en los tiempos. Por lo menos en los tiempos. Y en la salud junto con la seguridad son los dos grandes temas de la campaña y en las recorridas que estamos haciendo. Yo comenzaría por la emergencia sanitaria. Bueno, es el gran tema. En las recorridas que estamos teniendo desde General Paz hasta Virre del Pino no hay conversación o en charlas que estamos teniendo mano a mano con los vecinos. El tema de la seguridad es el primer tema. Junto a otros, ¿no? Pero fundamentalmente el tema de seguridad se lleva la mayoría o buena parte de las conversaciones y de los reclamos. Bueno, ahí nosotros estamos proponiendo una creación de un buen mapa del delito que nos va a permitir a nosotros tener claramente cómo estamos en la situación de la matanza. Me parece que un paso previo a eso es reconocer el problema porque no se puede decir que la seguridad es una sensación a esta altura. Durante mucho tiempo se ha dicho eso. Entonces, como propuesta de nuestra fuerza, de nuestro espacio, es la creación de un mapa del delito, como te decía recién. Número dos, avanzar muy fuerte con una medida que se empezó a hacer, pero me parece que es un poco tibio, que es el tema de las cámaras de seguridad. Me parece que las cámaras de seguridad es un buen elemento para la prevención. Si vos lo conectás y tenés en cuenta el mapa del delito, te va a permitir a través del mapa del delito la colocación en lugares más complejos, las cámaras de seguridad. Creo que hay que incrementar su uso. Hay lugares de la matanza que no la tienen y hay lugares que no funcionan. Bueno, en esto tenemos que ser más precisos, más eficientes. Y otro de los temas que nosotros también queremos darle mucha importancia que es reactivar con mucha fuerza al Consejo Municipal de Seguridad. Me parece que todos los sectores tenemos que estar comprometidos con un tema que es la gran preocupación de los vecinos y ciudadanos de la matanza, que es el Consejo Municipal, que está integrado desde distintos ámbitos. Incluso la justicia participa también en el Consejo Municipal. Y otro de los temas que también a nosotros nos parece que es importante es la conexión que tiene que haber sí o sí entre la policía local, con la Provincia de Buenos Aires, porque arrancó siendo la Provincia de Buenos Aires el Estado Provincial quizás tenga más injerencia sobre el tema de la seguridad. O sea, que tiene que haber una acción conjunta entre los estados municipales y el Estado Provincial con respecto a este tema. Y otro de los temas que también puede participar mucho el vecino en el tema de la seguridad es fomentar la participación en los foros de seguridad. Que me parece que en estos últimos años, lamentablemente, la matanza fue decayendo. Y hay que evitar la partidización de los foros de seguridad. No tiene que ser un apéndice de los gobernantes de turno. Sino que tiene que haber, a través de los foros, una participación real de los vecinos que ahí vuelcan los reclamos que hay de las distintas zonas de la matanza. Creemos que con esa acción, con esas acciones que nosotros podemos hacer desde el Estado Municipal, coordinado con el Estado Provincial, por lo menos vamos a tener más chances de prevenir.